¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo os entrenaré. Tenéis que encontrar a Sidmodius y arrebatarle la caja de Sestra. Un Hakuru debe estar siempre junto a su equipo. Para lo bueno y para lo malo. ¡Párate una vez! ¡Suscríbete! Estás muy solo. Tendréis que ganar el primer gran torneo de Sendokai de la historia. Un guerrero de Sendokai nunca está solo si tiene un equipo. ¡No!